No, pero cuando estaba ahí, ella me cuidaba, todo, y es sentido, es sentido, ya ve que tiene tres años, bueno, en mi acuerdo de ella me la sentí bien. Es que tiene poco. Teniendo 40 años, se vive junto. 40 años. Sí, como no va a sentir, ¿verdad? Sí. Es cierto que me dicen varios, ella está enterrada, no es un accidente, con una gente o no, porque se acuerda uno de las buenas gentes, de cómo era con uno. Hola mi gente, sean bienvenidos a un video más en este canal. Ahorita vamos a visitar acá a un abuelito, que veo que ya anda por ahí afuera. Pues vamos a conocerlo, se los voy a presentar, y vamos a ver qué necesidades tiene él, ¿verdad? Para poderle apoyar un poco, así de que los invito a que se queden, y no se vayan a perder de lo que se viene a continuación. Buenas, ¿qué tal? A ver, está bien, porque está bien andando. Ah, qué bueno. Sí. Que está bien, dice, porque anda caminando. Sí. Mire, lo venimos a hallar aquí afuera. Ajá. ¿Y está lloviendo? Sí, está lloviendo. ¿Aquí vive usted? Sí. Mire, ve. ¿Y ahorita iba de camino, no? Sí, hasta buscaba un tabacito de conqué, voy de margarina, dice. Oh, ajá. ¿Va a cocinar, va, no? Sí, a ver si hallo conqué. Sí. Ajá. ¿Y usted sale a trabajar o cómo consigue así apoyo? ¿Cómo? ¿Trabaja o cómo hace para conseguir la comidita? Yo pago la tortilla a diario. Ajá. Sí, un dólar a diario, ¿sabes? Ajá. ¿Y cómo consigue las moneditas? Ah, que las filas antes consiguen, tienen el puñito de maíz y las venden las rodillas. Ah, venden maíz, dice. ¿Usted mismo siembra? Sí. Mire, ve. Qué bueno. ¿Y qué edad tiene? ¿Eh? ¿Qué edad tiene? Tengo 82 años. 82 años. Ay. Pues mira, aquí venimos a conocerlo. Ah, sí. ¿Cuál es su nombre? Fidel Martínez. Don Fidel. Sí, dueña. Don Fidel. Don Martínez, dueña. Ajá. Hasta con sombrerito, ¿qué anda, mire? Hasta lento anda, mire. Ay, no. ¿Y usted dónde viene? De aquí cerca andamos. Ah, pues sí. Sí, aquí viene ella, que nos ha traído a conocerlo, a usted. Ah, ya. ¿Se acuerda de ella? Yo me acuerdo, mire. Sí. ¿No se acuerda de mí? Sí. ¿Cómo ella buscó? Ah, es la hermana Claudia. Ah, ya, ya. Sí. Yo le vine a visitar un día. Ajá. Sí. Está bien. Ella vino a visitarla y me mandó una foto de usted. Ah, ya. Ajá. Pero, ¿verdad que usted no vive solito? Tiene a alguien que cuida usted acá, ¿verdad? No, sí, la dejo cerrada. Tengo pues una muchacha enferma. ¿Y ella es su hija? Sí, hija es. ¿Está enferma, dice? Sí, enferma, porque no me hace nada. Solo yo le practico para... Sí, es que... ¿Y ahorita está acostadita ella? Sí, la adentro la tengo. Ay. Y donde salgo la dejo encerrada. Sí, es que ella es este... Tiene una enfermedad, ¿verdad? Usted me comentó. Aquellos días cuando trabajaba, antes acá la dejaba porque iba a trabajar. Ajá. Pero ella ya no trabaja. ¿Ya no trabaja usted? No trabaja, usted hace mi asistema, pero con mozos. Entonces, solo de ahí depende usted que saque los centavitos para comprarse la comida. Sí, los tuitos más que aguardo. Entonces estoy sacando robitas para comprarle tortillas. O sea, que vive usted y su hija, pero ella está enfermita, dice. Solito, los dos están. Usted la cuida y todo. Sí, yo la cuido. Ay. Y como solo adentro la mantengo, fíjese. Claro. Ya se acostumbró de ensuciarse adentro. De ensuciarse, usted la limpia. Tengo a trasear a bien de verla. Ay, no, imagínense. Uy, usted está para que lo cuiden, pero... Como no le queda de otra, ¿verdad? Usted puede ver ella ahorita. ¿Eh? No puede ir a ver. Mira, está adentro, está. Y este... Y ahí la casita no se le entra agua, no se le moja ahí. Como no, si queda a este lado, ve como yo no puedo subir a... A celebrarla. Ajá. Ay, está por ahí, mira adentro el agua. Se le moja, dice. Podemos ir a ver así la casita que nos enseñe. Por poco y no encontramos a don Fidel, miren, que iba de camino. Con bordón anda, pero ahí no quiere ir. Con bordón anda, dice. Sí. 82 años tiene, dice. ¿Cuándo cumple años usted? ¿Eh? ¿Cuándo cumple años? Este... No sé si en mayo o en marzo, no sé. Ah, se le ha olvidado. Se le ha olvidado, sí. Yo creo que en mayo. Ah. No le voy a traer nada llenito. Mira, pero está bonito aquí. Tiene espacio, va, para... Sí. Patio bien bonito. Ay, pero la casita es bien chiquita. Es chiquita, va. Sí. O sea, es como angosta. Sí, esta era la cocina cuando tenía mi esposa. Ajá. Y es para allá, la dueña. Ajá. Sí. Y ahí este, quiero ver, pero tiene con llave, él dice. Miren, amigos. Qué bajito está aquí. Entonces, él cuida a la hija, ella este... Y usted, Claudia, no sabe qué enfermedad tiene ella. Es que ella nació así, ¿verdad? Ella nació desde pequeño, así. Ajá. Y este... Ella tiene una del sistema nervioso. Ajá. Pero, bueno, este, si no... Le atacaron los nervios a la muchacha. Ajá. Y le convulsionaban. Y el show de esa, eso la dejó así a ella. Ella no... Ella puede... No está... Puede un poquito hablar. Ajá. No es mucho, no es tanto lo que habla. Mi hija lo entiende casi, es poco. Pero, pero... Lo que pasa es que no entiendo. Ajá, es que no es el entendimiento. Es que hablar con eso, porque le quemó las... Le quemó el mismo shock del sistema nervioso. Ajá. Que quemó los glóbulos rojos cerebrales, vasos, vasos. Como si no le fijas, le digo, yo, por qué rato te vas a caer sola. Pobre sí. Porque yo sufro de la presión, ¿verdad? Ajá. Cuando me caiga en la cabeza, caigo. Ajá. De la presión. Y usted no tiene más hijos, solo ella. Solo ella, ¿eh? Ajá. A mí ya los entrenados, todos los niños, ya los visitan como murió la mamá. ¡Qué malo! Y desde hace cuánto ha quedado así solito usted, solo con su hija, que falleció... No. ¿Desde hace cuánto ha quedado solito usted con su hija, que falleció su esposa? Que murió mi esposa. Ajá. ¿Cuántos años? Tres años tiene. Sí, tiene poco. Tres años. Tiene poquito. Tres años tengo de estar sufriendo. Sí, porque a usted le ha tocado cuidar a la muchacha, ¿verdad? Sí. O sea, que acá usted no tiene, pues, comidita nada tiene ahorita. ¿De qué? Comida, nada tiene de... No tiene con qué comer. Alimento no tiene, ¿verdad? Con qué, no estaba tortillas, ya me trajeron las tortillas. Ay, pobrecito. ¿Con qué? Ajá, ¿con qué, dice? Ajá. Con queso, a veces con queso, frijoles, ¿no? Pobrecito. Ya le digo, la presión es la que me pone nervioso y hasta la vista me quita. Y usted puede cocinar así huevitos, frijoles, arrocitos. Sí. ¿Puede? Todo consigo. Todo, dice. Todo, dice. Todo frío. Pobrecito, sí. Sería. Cuando mejor es que pasa pescado y compro mi librita. Ah, entonces él cocina. Ajá. Ajá. Sí. No tiene con qué, dice él, comer. Sí. Ay, no. Ya va a venir ella, le va a traer las cositas ahí. ¿Cómo? 82 años. 3 años, dice, de estar sufriendo, que falleció la esposa de él y quedó, pues. Sí, 3 años tiene que me falló. Ajá. Sí. Aquí en San Chico la tengo. Ajá. Sí. No, pero cuando estaba ella, ya me cuidaba. Todavía es sentido, pero. Ajá. Es sentido. Ya ve que tiene 3 años. Ajá. Bueno, me acuerdo de ella, me la sentí bien. Ajá. Sí. Ajá. Sí. Es que tiene poco. Teniendo 40 años, te viví junto. 40 años. Sí, como no vas a sentir, ¿verdad? Sí. Sí. Ella. Me dicen varios. Ay, ella está enterrada, me dice, no la sienta. ¿Cómo no la entero uno? Ajá. Porque se acuerda uno de los, de la buena gente, de cómo era con uno. Ajá. Cuando se enfermaba, ella le hacía remedios. Sí. Ajá. Porque hay remediositos buenos para esta presión. Sí. Pero compro pastillas, pero no, 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 no me, no, no, no me, no me. No siente que le caen bien. No me caen bien. Ajá. Sí. Es como una cosa, va, que, que es ligerita, y ella, a la enfermedad. Ajá. Sí. Y tiene cocinita. ¿Oh? ¿Tiene cocina para? Sí. Ajá. Sí, está. Y mire, hay algo que, en lo que lo pudiéramos ayudar, algo que usted quisiera tener, y por lo mismo, que no, no puede, ¿verdad? No está en sus manos. Sí. Ajá. ¿Algo que usted quisiera? Que tenga la necesidad, y por lo mismo, ¿verdad? No, no puede tenerlo. Cosas, cositas que pueden freír, ¿verdad? Ajá. Y hacer a uno, pues. Ajá. Sí. ¿Usted tiene luz acá? ¿Ah? ¿Hay luz? Sí, me convivan. Oh. Y aquí yo le pide al calle que me viniera a poner la luz, pero no quise. Oh, ¿no tiene luz, entonces? No tengo. No tengo, tengo, pero porque me la prestan. Ajá. Pero tengo miedo que lo vayan a, a tener la malla y quiten la luz a él por mí. Sí, entiendo. Es que cuando murió ella, me prestaba luz él. Ajá. Sí. Mire, pues. Y él necesitaba, porque ella murió. Andaba cortando y ya, pero le hablaron por teléfono y le dijo que me la pasaran, que me la prestaran, porque había necesidad. Ajá. Entonces, cositas de comer, dice que necesita, don Fidel. Vaya. Y usted come de todo. Sí. De todo, leche. Sí. Café. Sí, de todo. De todo. Qué bueno. Ah, pues sí. Pues. Ya pudieron aquí escuchar, amigos. El abuelito tiene la necesidad de comidita. Creo que vamos, para avanzar, ¿verdad? En esa parte vamos a, a traerle lo que son víveres. Este, sí veo que está urgente el de eso, ¿verdad? Más que ahorita, imagínense. Pues se ve que aquí ya hay temporada de lluvia. Y pues es difícil, ¿verdad? Que él pueda salir así. Entonces, este, si hay amigos que quieran apoyar acá a don Fidel, pues yo les hago la invitación, amigos. Yo les voy a dejar por ahí el contacto. Y para nuestros amigos que ya me tienen agregada, ¿verdad? También, ¿verdad? Pueden escribirme y pueden apoyar aquí a don Fidel. Para que podamos traerle comidita, ¿verdad? Que es lo que él ha solicitado en estos momentos. Y sí, este, para avanzar creo que vamos a, vamos a hacer eso, amigos. Traerle comidita a él. La digo, yo levanto así, ya vengo a comer. Se levanta a comer. Ajá. Le cocina, dice, a la hija. ¿Y ese perrito es suyo? Sí. Ay, tiene perrito. ¿Cómo se llama? El perro. Blanca, le puse, como es blanca. Blanca, le puse. Blanca. Mire, ve bien seria. Me entiende. ¿Ah? Me entiende. ¿Le entiende? Como que posando está para una foto, ¿eh? Y solo esa tiene. No, tenía una que era buena para cazar a los animalitos. Ajá. Lo puse hace como, como tres meses. Ah, hace poquito. Tenía otro perrito, dice. Porque antes, cuando las iguanas, los garros, tenían huevos. Ajá. Me hallaba las iguanas. No sufría yo. Le traía comidita. Sí. Ay. Pero, nada, huevos. No hay nada. Ay, quiere que... Pasele si es para salir con uno. ¿Le gusta pasear? No hay nada. Mire, pues mire, vamos a hacer lo posible por traerle comidita para que usted tenga hoy en temporada de lluvia. Solo tenga de agarrar. Sí, vale. Ajá. Primero, Dios, vamos a venir dentro. Dentro de poco, oiga. Sí. Ajá. Yo quiero ver dónde cocina él. A cocinar va, ¿verdad? Mire, ¿verdad? Sí. Quiero ver dónde cocina usted. ¿Eh? Quiero ver dónde cocina. Vamos. Cocinar para la muchacha, ahí va, ¿ves? Mire. Va, ahí. Aquí cocina él. Ajá. Allí donde tengo fregado eso, mire. Ay, no, pero aquí da miedito usted que le vaya a caer aquí esto. Sí. Ay, no. Está dormidita la muchacha. Oye, adentro está ella. Mire, ve ahí, ahí a cocinar iba entonces, pues. Ay, él es el abuelito, mire. Buenas, Elbe. Buenas, ¿tú? Ay, no solo vive con la hija, él la cuida. Ajá. Aquí tiene las tortillas, que dice Elbe, que tiene las tortillas, pero no tenía con qué, dice. Yo le digo, yo me siento bastante enfermo, pero es la enfermedad esa que tengo. Ajá. Esa, este. De la presión. Sí, de eso. Sí. Sí. Cuando le cae en la cabeza, con todo lo que me decimos, mire para arriba, caigo. Ajá. Ay, el problema es que el zulo no tiene nadie aquí. Esa es una buena vitamina. Sí. Sí, buena vitamina. Ya va a ver, ya le vamos a venir a hacer visita aquí, mire. Vaya. Hoy ya lo conocimos. Ay, bien. Hoy ya sabemos dónde vive para venirlo a visitar. Vaya, gracias. Ajá. Sí. Todo esto no le incomoda que lo vengamos a visitar. ¿Cómo? ¿No le incomoda? No. Que vengamos a verlo. No. A mí gracias a Dios que me visite. ¿Ese ya acordó de mí? ¿Eh? ¿Ya acordó? No me acuerdo, fíjate. Miren, aquí tiene la cocina. Con tiempo, tiempo de no mirar. Ay, sí. Huevito había hecho ahí. Huevito. Pero esta cocinita veo que ya tiene bastantes años. ¿Cómo? Ya tiene bastantes años esa cocina, va. Sí, ya tiene como dos años tiene. Oh, dos años. Sí. Sí, allá está ahí acostadita. Pero aquí también este encierro también no ayuda mucho en ese tema de lo que él, pues, está enfermito, ¿verdad? Un poco de ventilación. Un poco de ventilación. Un poco de ventilación. Sí. Está muy, muy encerrado acá, va. Y no quisiera tener como un cuartito aparte, así más con ventanas y... Pues, ¿cómo no? Pues, no tengo maneras como... Ajá. ¿Cómo hacer? ¿Qué quisiera tener alguna su casita? Pues, sí, pequeñita que haga para dormir. Para dormir. ¿Qué? ¿Verdad? Sí. Es que está bien entupido aquí. Sí. Sí. Si, con un corredorcito bien bonito, verdad, para que, ajá. ¿Y de esta medicina toma usted? Si. Ah, que bueno, esta medicina es buena. De esta vendo yo. Ajá. ¿Pero se checó, fue de la doctora? No, esta le he contado a todo lo que pasa así, me dijo que es buena para presión. No, pero lo que vamos a hacer mejor es pasarle consulta. Ajá, a él lo llevaríamos mejor este, a pasar consulta, que lo chequeen bien. Quizás de ajo, porque cuando me las tomo eructo, puro ajo. Ajá. Eh, si, la doctora que recomienda esto y hace los chequeos. Si. Si. Yo a unas muchachas pasaron y ellas me recomendaron eso. Ajá, que bueno. Sí. Pero quiero un chequeo para que le dejen pasar exactamente para el malo. Sí. Ajá. Pero aquí está bien. Vamos allá afuera. Este, venga don Fidel, le quiero preguntar algo. ¿Qué pasa eso? Es que yo veo bastante espacio acá, amigo. Y me gustaría, es que veo un poco como triste al abuelito porque ya escucharon ahí el tema de la esposa de él. Pues, veo que a él todavía le afecta mucho eso. Y se le quiero preguntar si él aceptaría como que se le hiciera acá un, una casita, ¿verdad? Un cuartito aquí bien bonito. ¿Eh? Con corredor y todo. ¿Para que se tiene efectivo? Aquí no más. Sí, sí, ahí lo puede sentar. ¿Para que se esté aquí? Ay. No se siente tan quito. 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 Mire, este, yo veo que usted tiene bastante espacio acá de patio. Sí. Ajá. Y no habría problema si nosotros quisiéramos como construirle una casita acá en este espacio. Sí, se puede volar a jazama que viene para acá. Ajá. Es que está grande aquí. Se le puede hacer una bien bonita. Sí. Ajá. También de aquí para allá. Ajá. Sí. Tiene esa ventaja él acá. Miren, amigos. Sí. Aquí le cae una casa bien bonita. Sí. Bastante, ¿no? Sí. Está grande, ¿va? Está bien grande. Sí, porque ahí bien encerradito. Eso hasta más lo enferma a usted el encierro. Sí. Que no tiene ni ventanas, todo así bien tupido ahí. Sí. Y más que se le moja, dice. ¿Tú no? Sí. 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 Tiene muchas cosas ahí. Sí. Pues mire, vamos a gestionarle la ayuda para construirle la casita. Mala. Ajá. Sí. Pues la intención es verlo contento a usted. Sí. Queremos verlo contento y... Y ya con una casita bien bonita. Hasta ya me la imaginé aquí, miren, amigos. Ya me imaginé aquí la casita de don Fidel. Sí. Sí. Él acepta, dice. Dice que sí. 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 Vaya. Sí. Bueno, ya escucharon amigos. Sí. Dice que sí el abuelito. Y aquí hay espacio bastante, miren, para hacerle... Sí. De cualquier manera aquí la casita él. Este... Con esa intención, ¿verdad? Ya que él también este se le moja ya. Esa casa, a saber cuántos años ha de tener, porque está bien. Aquí. Ya ve que donde no tienen que dejar uno, tiene que vender lo que tiene para ir pasando para acá. Ajá, le tocó vender dos metros, dice él ahí. Tiene razón. Ya, hasta lo ancho de una media vendía allá. Ajá. Me dijeron que les dejara dos metros así para acá, que me los iban a pagar. Ajá. Y se lo pagaron. A más que nos atiaron. Ajá. Sí. Se lo pagaron, va. Sí, me lo pagaron. Ah, va. Hace cuánto vendió eso? Ya tiene, ya. Va. Ya tiene años, más bien. Años, dice. Tiene como tres años. Ya. Sí. Sí, amigos. Aquí hago la gestión para que quien quiera y desee apoyar a don Fidel lo puede hacer. Este, no le digo a él que que les pida, amigos, o que les solicite a ustedes el apoyo, porque creo que es evidente pues la ayuda y basta con lo que ustedes han visto y con la gestión, ¿verdad? Que les estoy haciendo en estos momentos. Pues, yo estoy dispuesta a venir acá a trabajarle una casita a él. Yo lo que quiero, amigos, es ver este abuelito feliz. Aunque sea, pues, el tiempo que Diosito le dé de vida. Pues que él, pues, pase ese tiempo contento, ¿verdad? Que no se sienta como abandonado. Así es de que ahí está la invitación. Todo aquel que quiera unirse, aquí tenemos esta nueva misión, amigos. De poderle construir una vivienda más digna aquí a don Fidel, ¿verdad? Así es de que esperamos que apoyen, ¿verdad? En esta nueva misión. Vamos a hacer así, vamos a esperar que llegue la ayuda. Hay que pedirle a Dios. Ah, vale. Primero ya. Sí. Que Dios nos ayude. Ya va a ver que sí. ¿Sí? Sí. Sí, ya va a ver que sí. Más bonito, pues, sí. Más presentable. Sí. Ya, primero Dios y venga la ayuda. Sí. No solo nosotros de presencia, sino que por el medio que viene ahorita, viene la ayuda. Ah, pues sí. Y venimos mandados de arriba. Sí. Ah, pues viendes. Sí. Sí. Oiga los pajaritos. Sí. Pero mire, don Oscar, yo veo un montón de piedras aquí. Ah, vamos a ver qué podemos hacer. Aquí venimos de un solo a darle la noticia, amigos, a don Fidel. Y a comenzar a trabajar, pero... Uy, ahí está. Miren. Lavando los trastes. Sí. Sí. El solito, ah. No lo hago yo, no sé quién me lo haga. Sí, es que el solo, ah. A él le toca lavar los trastes. Ah. Te lo lavo yo. Ay. Te lo lavo. No. Te lo lavo. Ay, yo. Ah. Hacer a ti te lo puedo dar yo. Miren, ve. Lo encontramos ahí, despierto. Y está bien tempranito. ¿Cómo ha estado? Sí. Ah, sí. Mira todo el clenque. Así que este mal no me quiere dejar. Dolor de las carnillas y mi aguada, sí. Ajá. Sí. Ay, no. Es que... Yo veo que este parálisis que quería hacer, pero me lo traje. Ah. Sí. Sí, este... Me quedaba abogado de las carnillas. Puede que lo llevemos a pasar consulta a él bajo y que estemos acá. Sí. Ajá. Estoy tomando medicina. Ah. Pastillas y cálculos. Ajá. ¿Y se acuerda de mí? Sí. Sí, la vez pasada por uno. Ah, mire bien se acuerda. La vez pasada vine, dice. Sí. ¿Y no le dijo el nombre de ella? No, no me dijo. Ajá. De la noche que andaba con ella, sí me confundimos allá. Ah, Claudia Lorena se llama, la que me trajo a enseñar aquí. Sí. ¿Se acuerda que le dije que primero Dios se iba a volver? Sí. Pues aquí estamos, mire. Sí. Y hoy traigo más. Gracias a Dios. Más gente. Sí. Pues acá vengo a darle una noticia, don Fidel. Ah, sí. Sí, ¿no? Pues gracias a Dios, hay personas que se han unido para ayudarle. Ah, pues sí. Sí. Y gracias a Dios. ¿Se acuerda que le mencioné que queríamos hacerle como una casita acá? Sí. Pues a eso venimos. Ah, sí. Sí, ellos vienen a trabajar. Ah, vaya. ¿Aquí venimos? Ah, pues sí. ¿Aquí nos va a tener? Sí. ¿Voy? Ajá. Sí. ¿Aquí vamos a estar un par de días con usted, acompañándolo? Sí. ¿No va a estar solo? Sí. Así es de que... Yo ya he hecho mi clasito de milpa. Ah, ya ha hecho milpa, dice. Pero no puedo ir a trabajar. Un mocito tengo al... Un mozo, dice que tiene. Un mozo, dice, que tiene... Siempre le gusta hacer milpa. Es mentira, un abuelo cuando no hace milpa se siente vacío. Está acostumbrado. Desde el joven va a hacer sus caritas milpas. El que le gustan los helotes. Ya no los podemos comer. Ahí se va. Mire don Fidel, entonces a eso venimos a darle la noticia y a comenzar a trabajar. Ah, pues sí. Sí, entonces ahorita vamos a ver de qué medida se la vamos a hacer. Usted que a veces me comentó que aquí tenía espacio. Solo hay que respetar dos metros del cerco para acá. Que dijo él que vendió. El cerco para acá, dos metros nada más. De ahí todo esto es suyo, hay bastante espacio. Aquí le vamos a hacer la casita. Ay, gracias a Dios. Sí. Me dice ella y me hicieron a su casita. Pero como no tengo manera, le digo yo. Sí. De qué me estoy pasando con mi comidita, con mi tortillita. Sí, pero ahí le está en la noticia. Mire, me dice ella, le vamos a ayudar. Gracias a Dios, que así es. Sí. Y lo bonito que tiene espacio. Aquí le podemos hacer una casita grande, bien bonita. Sí. Ya va a ver. Ahí está la perra, digo yo, ¿verdad? Ajá, es por ahí, mire, don Oscar. Para allá. Este, la... ¿Cómo se llama? La vista va a ser para acá, el corredor. Ajá. ¿O dónde cree usted que quede bien? Porque aquí, la parte del ancho de ese, 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 sí. A la par de aquí no queda bueno, va. Bien. Bien. Ajá. ¿Cómo? A la par de... ¿Cómo? De aquí para allá. De aquí para allá. Así. Es que él piensa que un cuartito... Es mejor, vamos a dejar la mejor allá, va. Es mejor allá. Es mejor allá. Don Fidel, piensa que un cuartito lo vamos a hacer. Porque él dice de aquí para allá. Este pedacito está diciendo... Él, mire. De aquí para allá cabe, va. De aquí para allá. De aquí cabe, dice él. Sí. No, así que vamos a hacerle una casa grande. Sí. Dejando dos metros. Que se le gusta. Dejando dos metros, dice, de... Dos metros. Que él vendió, dice, como se había quedado sin nada. Le tocó vender dos metros. ¿Cómo puede que así llega, va? No, dos metros. No, ahí hay tres. Dos metros llega hasta por aquí, mire. Sí. Ajá, va. Por aquí a aquí. Mira. Hasta ahí llega dos metros. Sí. Ah, pues si hay espacio aquí, mire. Sí, espacio hay bastante. Lo que estoy viendo son las piedras, don Oscar. Hay que tener un campito ahí, va. Ajá. Pero como esa tierra es suya, va. ¿Eh? No. No, eso no. Es que, como siempre la necesidad me falta, vendí una mire ahí. Ajá. No, pero aquí, aquí, este... Sí, aquí, aquí vivo yo que queda bien. Ajá. Sí, agafando, agafando, así. Este, mire, y no importa de qué tamaño se la hagamos. Sí, no importa. No importa, va. Sí. Porque queremos hacerse la... La voluntad de ustedes, pues. Queremos hacerse la grandecita. Como me la quieren hacer. Bye. Jajaja. Jajaja. Ah, pues sí. Ahorita este, voy a... Voy a guiarlos a ellos. Cómo es que lo vamos a hacer, amigos. Porque... Sí, este... Por allá, sí, mire, don Oscar. Para allá. Aquí, le voy a poner un ladrillo. ¿De dónde inicio? Quitando esta piedra. No, en medio de la piedra. Por eso, quitándonos. Ajá, en medio. Aquí, ve. Y aquí. Que no... 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 Hasta aquí, ¿cuánto hay? Hasta aquí, ¿cuánto hay? Hasta aquí, ve. Le voy a poner una señal acá. ¿Cuánto? Ahí, pues. Hasta aquí hay seis metros. Seis metros. Seis metros, vamos a ver. Y de aquí para allá, va. Ajá. Ahí se puede cerrar un poquito. Vamos a ver. Vamos a buscar la calle. Vamos a hacer grande, para que se dé gusto el abuelito. Cuatro, cinco, seis. Cuatro. A ver. Y no andan cinta. Ajá. Para tener ya exacta. Y no andan cinta. Ajá. Para tener ya exacta. Cuatro. Como aquí. Aquí. Sí. Él dijo que la iba a volar. Esa rama. Como de la alba. Sí. Sí. Él dijo que la podían volar. Este... Ay, no. Esas piedras. Esas piedras cinta. La batería de la. De la. De la tierra eléctrica. En la. En la balanda. Este. Esa piedra. Como aquí van a ver dos metros de corredor, de ahí lo demás va a ser casa. Hola, chiquito. Todo lleno de tierra anda. Tiene perritos, don Fidel. Vaya, el diseño ya está, amigos. Ya está así poco a poco. Si ustedes van viendo el proceso, se van a ir fijando, ¿verdad? Cómo va a ir quedando. Vaya, hoy sí ya tenemos ahí las medidas, el diseño. Sí. Sí, ya está, ya. Está allá, agarra el palo ya. Pero como eso se va a volar la rama. Sí, la agarra, sí. Ajá. No, pero el propio palo no lo agarra. No, no, ahí pasa lejos todavía. Ah, pues sí. Más de un metro de, de lejos del palo. Sí. Ajá. Ahora le vamos a hacer grandecita para que... Le va a quedar grande, don Fidel. Sí. Le vamos a hacer un cuarto a usted solito y uno para su hija. Ah, vale. Ajá, un cuarto cada uno. Le vamos a dejar otro espacio para que tenga cocina y sala. Sí. Ajá. Y un corredor. Sí. Va a tener corredorcito. Sí. ¿Ese perrito es suyo? ¿Eh? ¿Es suyo o no? Sí. Ah, es suyo. Es la única que tengo y una chiquitilla que andar. Por ahí anda. Un poquito me la regalaron, pero ya se va a morir porque está poniendo frígida. Pero está gordita. Sí. Bueno, de la panza. Como a veces este... Sí. Todo comen. Va, entonces ahora ellos van a comenzar a hacer como los hoyos. Ah, vale. Ajá. Van a comenzar ya a hacer los hoyos. Y este, voy a tratar de traer hoy mismo la base. Sí. Las costaneras para que ya estén listas acá. ¿Y cómo está su hija? Ya no se levanta de esto. Ya anda ahí. Oh. Sí. ¿Está acostada o anda caminando ahí? No, ahí está parada. Oh. ¿Y ella no puede salir aquí a sentarse? Que salga. No, no, no. Sí. No, no, no. 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 Venga a sentarse aquí. Es que estar encerrado se va a aburrir ahí adentro. Para acá véngase. Aquí con su abuelito, con su papá. Aquí véngase. Aquí. Y ella escucha bien, sí. ¿Eh? Escucha bien. Sí. Sí, ¿verdad? Que pasaron humilgando las casas. Sí. Solo como humil. Bueno, y yo, ¿dónde las pude sacar? Sí. Pues ayuda hasta el riego. Rieguen, le dije yo. Y me verán más somas. Y esto es suerte que ellos no regaló a ti, no que son más rígados. Ajá. En el alrededor. ¿Qué necesitan? Que se ojó. No quiso salir. No hace caso. No sale. Sí, como está hoy caprichada ahí. No sale, le dice. Sí, tiene que salir a tomar el sol. Sí. Pero no hace caso. ¿Y ya desayunaron? Ah, ya, al sacar a lo largo de la fuerza, son un grito los que pegan. Uuuuh. ¿Y ya desayunaron? Sí. Ah. ¿Qué comieron? Ah, pero tengo unos pescaditos que ya cocinan. Ah. Ayer pasaron pescaditos con pina libre y le dicen sopa. Ah, mire, ve. Puede ser sopa de pescado. Sí. Cuando yo le recio. ¿Cómo dice? Solo cuando yo le recio le estirla. Ajá. No hay adónde ponerse, dice, porque le cae gotera. Ajá. Le entra agua en la casa. Sí, me gotella de arriba. Ajá. Sí, como yo padezco de la, de la, de la presión, y agarra una cosa a veces que quisiera salir huyendo, pero me asociado que me, me como un pedacito de dulce. O, me asociado. Ajá. Pero debo de tener el cazo de dulce para comer. Oh, sí. Para que se te interviese a vivir. Pues aquí están, miren amigos, ellos ya van a comenzar a hacer los trazos. Y luego, pues, hacer lo, lo que son los hoyos. Bueno, mi gente, se llegó el momento en que vamos a hacer la entrega oficial de la casa a don Fidel. Ya estamos por acá. Ahorita este Mario está abriendo ahí la, la puerta. Y este, yo le voy a ir a hablar a don Fidel. Hay cositas todavía ahí, ¿verdad? Sí, como una bolsa de cemento. Porque no se le desmojaron ni nada. Sí, dejaron ahí cositas. Sí, yo te lo sacó. Oh, pero como aquí hay puerta, ¿puedes encender la luz? Es que creo que... O decirle al vecino. Ah, sí, sí, sí. Vale. Yo estaba preocupado. Sí, que no estaba don Fidel, pero ya viene, ya ha andado por la tienda. Pues ahorita, amigos, vamos a hacerle la entrega aquí de la, de la casita. Y otras donaciones que vienen acá de parte de, de ustedes, ¿verdad? Quienes han apoyado ahí para, para él. Por allá viene. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí venimos, mira, entregarle la, la casa. Ah, vale. Sí. Este, tráele una silla, Mario. Por acá lo vamos a sentar, ¿no? De comprar bienes, pues. Sí, compré. Quesito y crema. Crema y sí. Qué rico. Eso sí es rico con frijoles, ¿va? Sí. Mire, pues acá venimos. Le voy a mencionar la lista de las personas que, que le apoyaron acá para la casa y todo. Ah, vamos a ver. Ah, ahorita le va a traer una silla a Mario y lo vamos a ubicar acá, mire. Sí. Mira, ¿sabes? Si quieres, se lo tengo. Ajá. Porque vamos a hacer, tenéselo a vos, Mario. Aquí, aquí, pónéselo ahí. Aquí. Vaya, le voy a nombrar quienes le ayudaron. Ah, guay. Ajá. Es una lista bastante grande. Sí. Pero, eh, esta lista que le voy a mencionar, incluye todo lo, el proyecto de la casa, la instalación de luz, otras cositas más que le vamos a entregar ahora. Ajá. Así de que, toda esta donación ha sido gracias al Pastor Ángel Quiñones, Wilfredo Muñoz, María Santos, César López, Yolanda Menéndez, Etelvina Murillo, Marta Monterrosa, Gloribel López, Sandra y Andrés Macagno, María Barrientos, Alma Ramos, Flora Díaz, Francisco y Sofía, Señora Flores, Alejandra González, José Morales, de parte también de Vilma Quesada, Luis Aportillo, Antonio Castaneda, Carlos Alberto, Javier Flores, Sara Almodovar, Celina Margarita, Hermelinda Majano y José Majano. También de parte de Esposo Luis y Lilian Espinosa, Edwin Portillo, Joel Duarte, Marta Fernández, Rosa Hueso, Rita Ayala, Carmen Mancía, Sonia Toribio, son bastantes. Wendy Santelices, Reyes y María Vázquez, Sonia Calderón, Silvia Mancía, Familia Araujo Lara, Evelyn Recinos, Zulma Martínez, Eunice Erazo, Magdalena Cruz, Ana Morán, Vilma Vega, Medalis Pineda, Sandra Enríquez, Carmen Sanmiguel, Gladys Rivera, y también de parte de María Araujo. ¿Son bastantes? ¿Ya vio? Sí, son bastantes. Gracias a Dios. Gracias a Dios, dice don Fidel. Vaya, es de que la casita que se le hizo acá a usted fue gracias a todos ellos. Sí, es cierto. Sí. Gracias a todos ellos. Y Dios también. Amén, así es. Ahí incluye todo lo que es la instalación de luz, mano de obra, material, y ahorita le voy a hacer una entrega de una bendición, que también me le mandan ellos. Gracias. Así es de que vamos a iniciar, Mario. Bueno, ahí vemos con qué vas a empezar. Vaya. Sí. Por ahí viene una bendición. Vamos a comenzar. Ahorita nos va a tocar ponerlo acá en el suelo. Mire. Después lo vamos a ordenar, mire. Ese es frijol. Es una roba de frijol. Ya usted agarra el poquito y lo cuece, ¿verdad? Ya que usted le hace ahí a su hija. Allá viene otra, mire. Pero no viene solo una, mire. Súbete que está otra. Dos arrobas. Dos frijolitos. Para que ya no compre. Esto es para que ya no ande comprando allá comidita. Sí. Vamos a ver qué más viene. A ver. Azúcar. Es una roba. Una roba de azúcar. Con el señor y ustedes también y todo. Mire, ve. Azúcar para el cafecito. Sí. Ahí viene más, mire. Viene otra, mire. Dos arrobas también. Bye. Todas vienen así por arrobas. Tengo para todo el año. Tiene para todo el año, dice. Para todo el año. Este es para que ya no se preocupe usted andar comprando. Sí, sí. Todo eso lo compra. Sí. Azúcar. Sí. Café, todo eso lo compra. Yo como compro bolsas de... No, no. Tiene para que ya no se preocupe. Sí, estas creo que traen... 25 cada... Sí, sí. Ajá. Vaya, por ahí viene más. ¿Sí? ¿Le gusta el arroz? Sí. Sí, dice. Vaya, mire. Me gusta. ¿Sí? Arrocito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Viene una arroba? este es para hacer frito, este otro ¿le gusta el arroz? bien, me gusta, pero frito frito, vaya frito, un cochajo no lo puedo hacer y cuesta más, cuesta más aunque aquí los dos se pueden hacer fritos de los dos vos traelo no sabes ese Mario que es lo que trae, como vienen en cajas a ver, ahí viene una cajita, mire vamos a ver que trae pero deme eso que tiene en la mano, ahí si démele usted deme eso, ábralo usted mismo ya viene bien oh si verdad, ahí vale a ver, oh ya vi ya si es este aceite ajá gracias a Dios dice, vienen bastante si me equivoco, creo que vienen 18 entonces sí este es aceite para que cocine ahí el arrozito frito si la idea es que ya no compre ya, que tenga aquí la comidita me acostumbra uno este, cocinar acá poquito oh si, es que acá amigos a don Fidel pues como no tiene nadie más quien le cocine pues a él le toca sí, yo lo hago ajá ahí viene más, mire otra cajita sorpresa no, esa trae otra cosa, ya vamos a ver que trae otra cosa, mire, voy a poner encima de este y después te lo voy a poner a un lado a ver a ver ábralo, es suyo ooooh ooooh mire vienen galletas que más viene vale, estas son galletas saladinas o vienen de estas galletas picnic también, vienen de esta vainilla creo que es ajá fresa, chocolate vienen de chocolate acá abajo vienen galletitas oreo mire oh, vienen de esta están ricas mire de chocolate sí ahí viene más de fresa y esto de esas creo que vienen dos cajas sí, son dos cajitas de sopita para hacer sopas magui ajá ajá esto lo puedo hacer con el arrozito mire ajá el blanco, dos cajitas ahí salen en dos cajas dos cajitas ay espérate que aquí abajo queda abajo uuuh ese es listo va ajá sí ese es cremora y esto es cremora sí esto ya lo he probado al café lo que se le echa al café ya lo he probado un poquito se le echa al café y queda como cremosito si no lo he probado hoy lo va a probar y ya va a ver que bueno es sí yo he tomado el café listo oh sí te lo voy a poner a un lado o sea porque aquí ya te está pegando ah vaya vaya que ahorita estamos haciéndolo un poco rápido amigos porque este ya va a llover y otra cosa es que ya viene un viaje un viaje de la otra donación verdad que vamos a entregarle aquí a él él todavía no lo sabe pero la idea es entregar acá esto antes que venga lo demás para luego hacer la otra entrega verdad que sería la entrega de muebles pero él todavía no sabe no no ahí lo puede dejar sí hoy se queda en casa nueva ajá 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 ya se acabó la espera y eso que es ya se acabó la espera Creo que a él le lavan la ropa No, creo que... ¿Usted la lava? Usted la lava Vaya, aquí se va a dar gusto Ay, no, él la lava Yo pensaba que ella se lava Porque lejía Ah, ocupa rinzo y lejía, dice Pues vamos a ver Por ahí también viene rinzo Y lejía Uhhh O sea, que usted ocupa rinzo Sí Mira ¿A la mía qué es? Rinzo Todo es rinzo Un montón de rinzo Es que él gasta en estas cosas Imagínense ¿Cómo hará? Digo yo Para lo que yo gasto Tengo como dos años Dos años, dice Ocupa lejía también, dice Ay, mire, también dijo que ocupaba lejía Aquí viene bastante, también lejía Acá viene también Todo esto es solo aquí Ya no va a andar comprando Ya A ver O viene jabón Para lavar trastes Sí Esto y con la lejía Puede lavar hasta trastes Ajá Ahí viene bastante bolitas De eso Bolitas de lavar trastes Ahí está, mire Bien rico huele Va Vamos a ver qué más viene La idea es traerle él todo lo que le ocupa, verdad Diariamente A ver A ver A ver Mire En esto voy a descansar un buen tiempo también para donde comprar Papel Papel Papel, aquí está más papel y ya vengo Espérame Tres mil pesos están por el dólar Tres dice que dan por el dólar Hoy sí Este sí tiene para todo el año Lo que resta del año Más Más dice él Mario que bastante trajimos Lo voy a poner en percha No bro, ya no va a ocupar papel ya Como él ya no va a comprar No, mire Mira, está más grande que usted la percha Mario que un montón de papel trajimos No, pero es que hoy sí ya Que ya no ande comprando eso Él Sí, no va a comprar No hay tiempo Májate que le da que él tiene Y va para mayor todavía Aún más Ya tenga ahí para bastante tiempo Para no preocuparse Ay no Y ya que mostramos ahí el papel Primeramente Dios Más adelante vamos a venir a hacer otro Otro video aparte Gestionando para un baño acá Para don Fidel, amigos Porque en esa parte No logramos cubrirle Para hacerle el baño Entonces más adelante Vamos a venir a visitarlo Y vamos a hacer nuevamente Otro video para gestionar Ahí el apoyo para hacerle Lo que es el baño a don Fidel Y viene más, mire Esto no tenía que faltar Ya vio que Dáselo a él Uy, qué rico huele Tiene un olor Uh, huele Huele, huele Cafecito Mira, tres perchas Qué rico huele Traen 20 sobres cada una Es de hervir Y es para que lo hermos Y es de gusto en las tardes Así como para ahorita Y sudar más Cafecito Ahí está Vamos a ver Creo que falta más Ojalá logremos Culminar acá Entregarle a él Antes que venga el viaje Porque ya siento Que viene Uh, faltaba eso también Aquí viene algo Que va a acompañar El cafecito A él Ahí entregáselo Que lo abra Ayúdale a abrirlo Y ahí Las piernas con eso Esto no tenía que faltar Cafecito A ver Leche Bastante leche Ay, mire Cada paquetito de dos Trae un platito Ah, sí Mira qué gracioso Para tomar, ajá Sí Todo esto es leche Mira, toda la caja es de leche Es que él dijo Que le gustaba la leche Y que tomaban leche Puede tomar la pura leche hervida Mira, así no más cruda Porque se puede así también Echarle al cafecito Ajá O agarrarse un vaso de leche Mira, y comer con las Con las galletas Que venden ahí Sí También para la muchacha El hijo del que tomaba leche Ah, también Pues mire Cuánta bendición Le mandaron Los amigos Voy a bajarla Ya se lo vamos a entrar ahí En su cuarto Ajá Ajá Sí Ahí vienen más Miren Huevitos 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 Vamos a ver qué más A mí me gustan Están encochaditos Sí Esos son bien grandes Ajá Tú Híjole Ya vienen las cosas Ay no Ya viene el carro Amigos Don Fidel Don Fidel está bien contento Mario De último Deja eso entonces Lo que está dentro Este Yo ahorita mejor voy ¿Qué hago? Movelo entonces el carro Por ahí vienen más regalos Ahí vienen más regalos Ahí vienen más regalos Sí Ahorita amigos Van a descargar ahí el viaje Viene Viene toda ahí una bendición completa Para Don Fidel Sé que muchos habían estado esperando Eso ¿Verdad? Sí Pero sí Ahora Usted Ya va a poder quedarse acá En la casa Ajá De una vez Lo vamos a dejar instalado Ya ubicado acá ¿Ya? Sí Sí Gracias Ya vio ¿Verdad? Que viene un viaje por ahí Sí Toda esa bendición Es para usted Gracias Gracias a Dios Y gracias a usted Que me haya ayudado Sí Ahorita van a descargar Todo lo que viene Para usted De una vez Va a haber todo Aquí Don Fidel Amigos Porque ellos Van a descargar Y este Ya ¿Verdad? Me van a ayudar ellos A ordenar todo Bueno Mario ¿Verdad? Me va a ayudar A entregar todo Creo que voy a mover A Don Fidel Del lugar Porque ahí van a pasar Si quiere Levántese Lo voy a colocar Allá A usted Aquí venga Aquí venga Porque Ahí van a pasar Ellos Ahí van a pasar Ahí Siéntese No No de un solo Entra en todo Ya Y ahora Ahora que se den Cuesta ¿Por qué estábamos Bueno? Pues sí Por eso era que Estábamos haciendo Todo rápido Amigos Porque ya sentía Yo que venía Y cabal No pudimos Ya no logramos Porque todavía Hay unas cosas En el carro Pero Ya vamos a entregar Todo amigos Lo podemos sentar A él por acá Mira Yo voy a mover Todo esto Para la parte de él Pero ahorita Como van a pasar Aprovecha que te deben Entrar de una vez Todas Las camas Porque Buenas Buenas Por ahí Póngalo Ajá Siéntese Vaya Miren amigos Allá viene el viaje De toda la bendición Que gracias a ustedes Pues se le ha podido Traer aquí A Don Fidel Ahorita van a bajar Todo Y este De una vez Le vamos a dejar Ordenado aquí En los cuartos A Don Fidel ¿Verdad? Todas las cositas Que vienen ahí Le estrene ya Por ahí Póngalas Ahí viene Descansando Vaya Don Fidel Qué bonita La silla Mira Siéntese Siéntese Estrene ya Esa Va a tener que botarla Ya Bien bonita Miren amigos Miren Va Estrénela Esta es una silla Carreta Tiene llantita Para que se mezcla Ahí Bien Bien Cómoda Bien Finalmente Se va Así Le queda Cabal Bien Cómodo Así Jugando Quiero yo Quiero Más 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 Cuando engorde De todo Eso Que se Tiene Que Acabar Ahí Va Estar Cabal Para Usted Ya No Voy A Caber Aquí Ya No Qué Bonita Le quedó La silla Por allá Vienen También Cinco Sillas Más Ajá Cuando reciba Visita Tiene Para sacarle Sillas Miren Gracias A Dios Y Gracias A ustedes Si Quieres Ponerle Por acá La silla Para que Vea Cuántas Vienen De una Vez Que Dejen Ahí El Juegito De la Sala Ya Después Le voy A mostrar A él Adentro Cómo Queda Ahorita Que Descarguen Todo Si Ya Todo Le vamos A ordenar Porque Lo vamos A dejar Con Comidita Y Con Muebles Gracias A ustedes Por Que Me Eran Llegados Si Ya Escuchó Cuántas Personas Se Unieron Verdad Bastantes Si Bastantes Gracias A Dios Mire Por allá Vienen Dos Ventiladores Si Uno Aguante Calor Ajá Uno Para Cada Cuarto Si Ajá Y Por Por Ahí Viene Una Nueva Cocina Si Para Que La Siga Haciendo De Charly Aquí Se Lo Dej Para Que La Vejas Si Esta La Vamos A Todos Los Miren Y Ahí De Una Vez Ellos Están Entrando Otras Cositas Que Ya Ahorita Que Entremos Y Les Muestra Cómo Quede Todo Ordenado Se Las Se La Voy A Enseñar Amigos Ahí Viene El Tambo También Mire Ya Viene Lleno Aquí Le Aquí Puede Estar Si Usted En Las Tardes En La Silla Mire Más Que Ahorita Veo Que Pega Brisa Bien Rica De Este Lago Si Aquí Le Aguanta Una Maca Si Pero Tal Vez Tiene Canto Me Tres El Lazo Hay Que Amarrar Un Tapo Para Que Tres El Lazo Eso Era Directamente Trae Un Comal Para Que Caliente Tortillas Ahí Puede Vaya Este Es El De Aquí Tiene Comal Listo Tiene Comal Listo Y Si Va A Usar Más Quemadores Entonces Lo Quita Y Pone Este Tres Quemadores A La Vez Tres Cacerolas Puedes Poner Ahí O Comal Listo Y Cada Uno Aquí Trae Su Quemador Solo Lo Lo Hace Para Un Lado Para Encender Y Acá Para Apagar Le Hay Adentro Ahí Vienen Más Cositas Que Ya Cosas Que Que Compra Uno A Dolera Son Y No Dilatan El Que Se pone La Cocina Encima Así Para Estar Tortillas Ajá Así Rápido Se Arruinan Es Cierto No Aquí En el Comalito Las Puede Poner A Calentar Bastante Puede Poner Tamales También Puede Calentar No Está Viendo Todo Amigo Porque No Se Pudo Hacer Acá De Otra Manera Lo Importante Es Que Ya Verdad Gracias Al Apoyo De Ustedes Pues A Él Se Le Pudo Venir A Se Le Pudo Traer Acá Toda Esta Bendición Ya Dentro De Ordenado Porque Ahorita Si Estamos Tratando Como De Entrar Todo Antes Que Vaya A Llover Porque Si Se Ve Como Que Quiere Llover Si Es Si 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 Adoro Le Gracias A Dios Y A Gusto Usted Que Se Ha Mentado Ahí Si Está Contento Si 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 Desde Que Senté En La Silla La Vi Que Que Si Si Y Mira Por Ahí Le Traemos Una Cama Nueva Si También Para Su Hija Entonces Le Vamos A Dejar En Cada Cuarto Sus Camas Ajá También Vienen Vienen Unos Como Gaveteros Para Que Guarde Su Ropita Ajá Si Gracias A Ustedes También Por Que Se Preocupado En Ayudar Todos Todos Que Gracias A Dios Así Es Vamos A Ver Creo Que Ya Solamente Eso Le Va Quedando Las Camas Viene Ahí Un Jueguito Como De Sala Que Ya Se Lo Voy A Mostrar Amigos Ya Cuando Este Ubicado Ahí Adentro Y Los Gabeteros Que Le Acaba De Mencionar A Don Fidel Así De Que Ahora Va A Poder Dormir Aquí Si A Partir De Ahora Ya Aquí Se Pueden Quedar Mira Ahí Traen La Primer Camita Si De Ladito Si Verdad Como Son De Madera Pesan Allá Viene La Otra Cama Una Para Cada Uno Vaya Amigos Ahorita Nosotros Con Mario Vamos A Ordenar Todo Esto El Ahorita Este Anda Consiguiendo Un Cuchillo Que Ese También Viene Ahí En La Donación Que Le Vamos A Entregar A Don Fidel Este Lo Va A Destapar Para Poder Colocar Esto Ahí Porque Lo Va A Ocupar Y Vamos A Vamos A Ordenar Todo Esto Así De Que Pendientes Que Ya Le Voy A Mostrar Cómo Queda Ahí Viene El Cuchillo Que Se Viene También Ahí En La Donación Porque Vienen Unos Trastecitos Que Le Vamos A Entregar A A A Ahorita Necesitábamos Uno Y Por Eso Lo Mario Mario Que Le Está Agatando La Curiosidad Y Se Se Le 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 Quiero Venir A ver Venga Aquí Falta Pero Si Falta Pero Ya Pueden Pasar Pase Mira Cuantas Cosas Bien Amorlado Aquí Se Puede Sentar Mire Si Siéntese Bien Bonita Está Por Los Calores Decidimos Traerle Este Juego De Salita Amigos Mire Y Hasta Allí Puede Comer Mira Que Bonito Que Bonito Este El Juego El Primero Quedamos De Este Pero Es Por El Mismo Porque Queda Algo Caliente Y Esto Es Más Fresco Y Son En Estos Lugares Pero Estoy Viendo Que Cabal Le Quedo Aquí Comedor Por Si No Quiere Comer Aquí Porque También Se Trajo Esta Ahorita Este Vamos a Arbar Para Que Ponga Cosas Él Como De Víveres Ese Va A Ir Aquí Ya Está Y Aquí Este Como Todavía Faltan Unas Cosas Que Le Debemos Entregar A Él Falta Colocar Le Ahí El Cubrecama Ya Tiene Él Su Su Gavetero Para Guardar Su Ropita Le Trajimos Una Mesa Por Si Quiere Guardar También Cositas Ahí O Poner Más Que Todo Y Este Aquí Está El Cuarto De Ella También Aquí Tiene Su Gavetero Falta Que Le Coloquemos Ahí El Cubrecama Ya Lo Vamos A Ir A Traer Estoy Viendo Que Quizás En El Cuarto Le Vamos A Dejar Esto A Él Fíjate Porque Teníamos Pensado Ponerlo Ahí Pero No Hay Donde Y Esto Lo Vamos A Dejar En El Cuarto Él Para Que Ponga Cosas Así Como Pesadas Acá De Víveres Aquí Lo Vamos A Poner Y Está Grande Mira Si Está Grande Y Está Doble Aquí Va Poner El Víveres Vaya Y Si Mi Gente Ya Quedo Aquí Miren Ahí Tiene La Cocinita Don Fidel Tiene Su Basurero El Trastero Y Así Le Quedó Su Cuarto Ahorita Este Mario Va Ir A Traer Las Demas Cosas Que Hacen Falta Vaya Mira Aquí Le Quedó Todas Las Cositas De Comer Y De Ahí Usted Solo Va Agarrando Lo Que Va Ocupando Aquí Ya Tiene Luz Mira Ve Ahí Está Ya No va Andar En Esa Oscurana Que Andaba Ya Bien Bonita Le Quedó Aquí La Casa Pintada Miren Amigos Que Miguel Y Mario Ellos Fueron Los Que Se Encargaron Acá De 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 Pintado Todo Bien Bonito Y Todavía Mira Le Quedó Espacio En El Cuarto Para Andar Caminando Acá No Le Quedó Reducido Acá Están Todas Las Cosas Miren Amigos Ya Se Que Vienen Por Ahí Si Quiere Si 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 Faltan Unas Cosas Gracias A Dios Ya Dejamos Aquí Completo Al Abuelito Cómo Se Siente Don Fidel Cómo Se Siente En Estos Momentos Yo Me Siento Me Contento Con Porque Me Han Ayudado Si Y Adiosito Porque Por Huesa De Me Ayudado Por Voluntad De Él Dice Si Lo Vamos A Estar Viniendo A Visitar Más Adelante Si Ajá Si Y Aquí Ya Vamos a Aburrir Mucho Miren Si Se Aburre Acá Adentro Tiene Ahí Todo El Corredor Para Estar Ahí Va Aquí Vienen Más Cosas Ese Es Para Que Le Eche Azúcar Ajá Y Ese Otro Para Que Coloque Sal Ajá Para Lechita Y El Café Vienen Vaso Para Tomar Agua Yo Pongo En ese Todo Café Y Leche Vienen Platitos Ahí Dos Para Para Sopita Para Normal Así Es que Ahora Ya Puede Quedarse A dormir Aquí Don Fidel ¿Cómo? Ahora Ya Puede Quedarse A dormir Acá Si Le Vamos A Dejar Las Laves Si Si No Se Va A Quedar Allá Vamos A ver Creo Que Vienen Más Cosas Bien Para Echarle Comida A Los Platos Tenía Que Tener Cacerola Para Cocinar Una Por Una Enseñase Ahí Vienen Tenedores Y Cuchillitos Para Cortar Cosas No Tan Duras Este Para Cocer Café Café Cachocito Vienen Cucharones Él hace Sopas Ajá Este va a servir Bastante Para Cucharones Él hace Sopita Ajá Sí Que Ves Estaba Haciendo Una Sopita De Poy Esto También Para Hacer Sopita Esto Para Hacer Sopita También Y Para Los Fijoles Ajá Y Viene Esta Para Esta Para Freír Normal Cualquier Cosa Que Quiera Freír Miren Bien Chula Es que Le vi Las que Tenía Bien Viejitas Bueno Pescado Ajá Ahí Mire Aquí Cabe Uno De Los Grandes Ajá Para Freír Es Cierto Pescado Miren Es que Esas Cositas Este Si Ustedes Vieron Esa Parte Ahí Que Les Mostramos De Ese Video Amigos Tenía Unas Cacerolas Bien Viejitas Y La Cocina También Pero Hoy Si Ya Pero Si Va a Quedar Aquí Completo Creo Que Vienen Más Cosas ¿Cómo? Creo Que Vienen Más Cosas Si Ya Ve Cuántos Regalos Le Mandaron Bastante Se Se Imaginaba Usted Los Regalos Estos Se Imaginaban Que Le Iban A Mandar Estos Regalos No Ok Otra Estos Son Para Las Camas Mire Este Es El Suyo Para Colocarle A La Camita Y Este Es El De Su Hija Este Otro Y Viene Una Toalla La Verde Mariel Río No Quiero Ver Si Grande Va Este En Grande La Grande Mira Una Toalla Si Es Grande No 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 Yo Soy Pequeno No No Ahí Esta Mire Esta Para La Muchacha Para Su Hija A A Pongamos A A Esto Ponemos El De El Falta Ya Ni Yo Me Acuerdo Ya Jajaja 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 Ah, la vajilla Quítese de eso Ah, préstalo Esa es vajilla Ay, esa ya la vamos a abrir también, mire Y esta la donó La comercial donde compramos todos los muebles Ah, sí Ellos donaron esto Ya la vamos a abrir Porque por eso se le trajo acá el El trastero Para colocar ahí Aquí viene este cuchillito que ya se lo usamos No, lo sacamos porque lo necesitamos Pero mire, este cuchillito venía nuevo con esto Ajá Esto sí es para cortar cosas más duras, mire Como carne y todo eso O para allá el pescado, mire El pescado, cabal Para allá el pescado, el taza, el pollo Ajá, cabal Para ese cuchillito venía también Bye Entonces ya le vamos a ordenar aquí lo último Que son las camitas Y vamos a abrir también ahí la vajilla Abrimos ahorita Ajá, abrirlos Véanlo Y le va a abrir el tren Aquí en la mesita lo pones Aquí en la mesita lo pones A ver Espérate, se puede acercar un poquito Yo no sé dónde se abre el tren Pone la parada porque ahí creo que en el lado Lo se pone Yo con mi No sabemos cómo son Vamos a ver ya Ah, de otro color, mire De otro colorcito Miren Chulada Chulada Vienen cuatro de estas Cuatro de estas, mire, de la misma medida Uno que se lleva de las cosas Me caen de las manos Me caen de las manos Sí, pero con esta mesita aquí puede comer, va Aquí cerquita Igual está esta otra también No, mire, aquí viene de esta otra Ahí Y la de esta vajilla creo que es completa Trae de todo, va Si quieres de una vez Póndelo ahí en el trasterito, mire Ahí se lo vamos a ir ubicando Pues lo voy a enseñar aquí Esos son más pequeños, va Oh, entonces aquí han de las mil balas Ah, pailita 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 Para poner las tacitas estas, mire qué bonita Para poner las tacitas Va Esa sí es para el café, ve Va a botar las de plástico Sí, va a botar las de plástico Bien bonita Y mire, y esta es otra medida también Y mira que le salió bien el color Porque como chaval para él, va Ajá, sí Muy bueno el color Pensábamos que era este color Como verde Ajá Pero este le da más a él Está más bonito así Para él Y aquí viene otra medida Otra más Mire Ah Unas paillitas pues son más grandes Para comer alguna frutita o algo Ya se los vamos a ir ubicar Y creo que aquí viene Más tacitas Aquí vienen cuatro de todo De cada Cada estilo Si no le caben uno Agarra dos tazas de café A dos de leche No, y él toma leche Ah, también Y otra de agua No, los del agua ya vienen Ah, sí Es cierto Vamos a empezar a recarlo Entonces ahí No sé por dónde empezar Como solo estas son Quiero ver No, no Aquí voy a poner las tacitas Venga las tacitas Que las vamos a ubicar ahí Gracias a Dios Amigos Pues con esto ya Prácticamente Hemos cumplido aquí la misión Que teníamos pendiente con don Fidel ¿Verdad? Gracias a Dios Pudimos traerle sus víveres Y sus muebles Para que él ya quede bien contento ya ¿Verdad? Sí, ya reequipado Todas las cositas Así es de que Ahora Se puede quedar aquí Don Fidel A dormir Ahí está su cuarto Ya le dejamos ahí su cama Igual este es su hija Ya se la puede traer para acá Ahorita ella está dormida Está dormida ahí en el cuarto Es que tiene que estrenar en las noches las camas Tienen que estrenar las camitas Tienen que estrenar el ventilador Todo Ahí está Miren amigos Es de que Yo le quiero dar gracias A todos nuestros amigos Quienes apoyaron ¿Verdad? Acá Todo lo que tenía que ver Con el proyecto de don Fidel La construcción de la casa Instalación de luz Víveres Muebles Todo Y gracias a todos también Los que han estado pendientes Y no se han perdido Prácticamente de ningún Fidel ¿Verdad? Todo el proceso Incluso había amigos Que nos decían Que qué había pasado Con la entrega de la casa De don Fidel Pues Acá está amigos Les debíamos eso Pero gracias a Dios Hoy sí Este Logramos ahí hacer el tiempo También que Estábamos en proceso De reunir la ayuda amigos Por eso nos habíamos tardado Un poquito más Pero gracias a Dios Se logró Así es de que Gracias Muchísimas gracias A todos ¿Verdad? Por ese apoyo Que han brindado acá Para el abuelito Y este Creo que no va a ser Último video Que les voy a compartir De él Pues Por ahí les mencioné Que posiblemente Vengamos En una próxima ocasión A realizar Otro video Para hacer La gestión Directamente Ahí con el baño Que eso sí No pudimos cubrirle Pero sí Tenemos esa intención De Apoyarle también En esa parte Acá al abuelito Porque sí Es bastante necesario El tema ahí Del baño Así es de que Esto ha sido Todo amigos Una vez más Yo les puedo decir Misión cumplida Gracias a Dios Gracias aquí a Mario Que me anda Ayudando acá A ordenar todo Y gracias también A Miguel Y a Mario Que ellos Se encargaron De pintar acá Toda la casita De don Fidel Que quedó Bien bonita Bien bonita Amigos Quedó bonita Sí Miren aquí El cuarto De la hija De don Fidel Como decía Gracias a Dios A Dios Y a todos ustedes Que me han ayudado A todos Los que nos encendieron Sí Una lista grande De amigos Que le apoyaron Mire Gracias a ellos Pues Logramos acá Cumplir esta misión Así es de que Bueno amigos Esto ha sido todo Por este día Yo los invito A que sigan Siempre pendientes De cada Cada misión Que nos proponemos Acá en el canal Siempre con el apoyo De ustedes Así es de que Esto ha sido todo Por este día Sigan pendientes Que nos vamos a ver Que nos vamos a ver Hasta un próximo Video Gracias por todo Lo que me hagan Su comida Sí Vamos a Me va a ayudar Vaya Yo creo que sí Le gustaron Todas las cositas Sí Ah sí Yo quedo bien agradecido Vaya Quedo bien bendecido Por Dios Y por ustedes Que me han ayudado Vaya Ay gracias a Dios Y Dios les va a ayudar Para seguir adelante Amén Así es Vamos a venir un día A hacer culto Ahí si usted quiere Puede dar acción De gracias Sí Ajá Le vamos a decir ahí A unos hermanos Que puedan venir acá A hacer culto Ah vaya Como ahora ya tiene Gran corredor ahí Miren Ahí los puede recibir Así de que vamos a venir Otro día Ah pues Vaya No queda que día Para esperar Ah Sí No sabemos que día Como andamos ocupados En otros proyectos Sí Cuando nos desocupemos Ahí es donde vamos a hacer tiempo Ah pues sí Ajá Pero lo importante Que ya gracias a Dios Ya lo dejamos bien A usted Ya me dejan Me dejan adentro y todo Bien bonito Yo no se los pague Y yo lo pueden decir Bueno Mira que le le díamos algo Ah mire Hoy sí le vamos a entregar Las llaves Ah vaya La llave de su casa Hoy sí mire Ahí está A ver tú vas a hacerlo De pretal Ajá Así es de que Hoy se queda aquí A estrenar casita Vaya Gracias a Dios Y gracias por ustedes Que me han ayudado Bueno Yo lo paso a correr Bueno Y yo lo pueden decir Amén 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 Amén